Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Que eres tan bella y la más perfecta amor No, 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 no Mis sueños compartes pero que en nuestras vidas también Encontré el amor Un mundo solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que quedan... Que quedan...